buen día chicos yo soy bernard gamer y el día de hoy es un nuevo vídeo de fortnite para el canal y estamos con una partidita un tanto normal en la cual esperamos obtener la victoria caemos perfecto bien nos llevamos esta granada y el arco por si acaso ya que no soy bueno pero abrimos esto y este es su fusil la verdad que poco me gusta pero tampoco hay más o sea vamos a ver si encontramos algo por el maizal nada parece sea vale quería informar una cosita y es que voy a estar de viaje por eso no quiero dejarlo sin vídeo aún así hayan disminuido las visualizaciones o sea el público así que no importa voy a seguir subiendo vídeos diario por eso no quiero dejar de subir lo como dije vídeo diario hoy no sé ni qué estoy diciendo por el amor de dios vale o sea a ver tú pues voy a estar de viaje y no quiero dejarlo sin vídeo diario por eso los vídeos van a estar un tanto a ver a ver esperate esperate hay gente por ahí hay gente vale toma chaval venga otra más perfecto no ha estado mucha vida pero eliminación doble por el amor de dios la verdad que todo tiene su toque nos llevamos esto vale el fusil que me viene mejor vale por eso van a notar los vídeos un tanto apresurados y un tanto sin edición es por eso no tengo mucho tiempo ya ya pronto mire así que no quiero dejarlos como les dije sin vídeo por eso tal vez vean un toque distinto en los vídeos no estoy muy seguro bien vale creo que me voy a llevar este escudo se me lo voy a tomar porque mejor es estar cubierto lo mayor posible de protección para no correr peligro de morir a lo tonto lo tomamos el revólver me tienta pero a la vez no un arma normal la cual encuentras comúnmente hay ataque aquí vale vale toma eso toma vale que bueno ostras venga otra eliminación doble por el amor de dios que bueno soy vale si escuchan ruido o si escuchan algún sonido del micrófono pido mil disculpas ya que normalmente suele haber alguno que otro fallo en el micrófono o también suele haber ruido de afuera cerca de mi casa bien al final voy a abrir ese cofre porque la verdad me tienta y al parecer la conexión está yendo un poco mal así que esperamos que mejore la verdad no quiero que me perjudique ya casi al final de la partida que eso sí sería un poco poco fastidioso vale a ver qué tienes para mí ras te has fijado en la aguja últimamente la verdad que no a poco me interesa la verdad no tiene muchas cosas que ofrecer y el disfraz no entiendo de qué me serviría nada más para nada vale nos vamos al final no tiene nada que ofrecernos parece que no hay nada por aquí ostras cofre legendario perfecto y un fusil primitivo doradito perfecto ahí sí puede ir un poco mejor aunque ya he dicho que no me gusta mucho los las armas primitivas bien nos vamos de aquí estamos dentro del punto o sea que eso es un punto a nuestro favor hay que ir mucho por el centro escucho algo escucho una gallina creo aquí está aquí está aquí está vale vale mente mente necesita el desafío de esta vamos a ver pero como corre por el amor de dios vente para acá joder macho joder vamos a ver ven acá no me hagas picarte la cara aunque eso depende de ti ven acá ven acá por el amor de dios 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 mío a ver mente para acá no está donde estás escucho pero no te veo no puedes esconderse de mí aquí estás por el amor de dios qué buen qué buena en ti sienten bien por acá joder macho que tan al fin coño joder podemos volar hacia la libertad al fin qué complicado contigo de verdad o sea me haces pasar mal rato tú o sea me haces perder el tiempo perfecto ya tengo el desafío para eso te quería nada más para eso no sirves para nada más vale nivel 49 perfecto vale aquí es la carnicería chica aquí es la carnicería por estarme ahí teniendo como tontito la verdad o sea te lo mereces a ver todavía no puedo fabricar la capa me falta un hueso creo que puedo conseguir aquí tal vez que tiene forma de hueso y quiero pensar que no me ha dado nada vale por aquí tiene que ver algo con hueso la verdad o sea con algo de cráneo o algo para poder mira mira hola amiga gracias por los huesitos perfecto nos llevamos el huesito la carne perfecto ahora si puedo fabricar la capa para que quiero la capa no se si la capa no estoy muy seguro creo que la capa me ayuda con lo que es domesticar los animales o no no soy muy seguro o sea no me acuerdo que era que vi para domesticar a los animales pero creo que la capa era necesaria corríjanme por favor pero según yo era así vale estamos dentro del punto todavía y no estoy muy seguro a donde ir la verdad o sea vale vale hay ataque por acá están matando los cabalís creo ostras a ver vamos a ver es que no lo veo vale vale ahí está ahí está vamos a tratar de acercarnos sin que nos vea vamos a ir cuidadosamente coño te metió otra ostras tú pero me voy a cagar en todo este con aire me vio me vio el otro no no me ha visto no me ha visto vale se van a pelear se van a pelear perfecto es que el otro tontito también me alerta vale vale lo mató me meto una kill pero tampoco te salvas chico vamos a ver ostras tú vale chaval en efecto nos llevamos toda la munición ostras esta escopeta está buena vale nos la llevamos también vale los minis me los tomo unos cuantos porque la verdad estoy muy me quito todo el escudo la verdad me sorprendió pero bueno a ver aquí hay más vale nos llevamos nos tomamos este y nos llevamos los botiquines la verdad creo que me resulta mejor los botiquines o las vendas las vendas me curan más rápido creo o el botiquín mejor me dejo los escudos vale nos ponemos de nuevo la capa perfecto vale parece que mejora parece que no ostras de donde vine donde esta a ver ya esta ya esta ya esta vale tío ¿qué crees intentar atacarme por el amor de dios o sea me voy a caer en todo justo cuando estoy con lag me ataca alguien ahí esta ahí esta ahí esta creo que no estoy listo chaval creo que no estoy listo vale 25 25 vale voy a alejarme de él porque no quiero o sea ya le he bajado un poco como que advertirle que se aleje un poco de mi vale vamos a ver que tondera esto o sea no puedo ni avanzar por el amor de dios vale ahí va ahí va ahí va no puedo darle no tengo no tengo campo de visión voy a arriesgarme lo cual es tonto teniendo en cuenta que la flecha está en rojo pero o sea que puede salir mal tengo una escopeta super tocha y unas habilidades de jugar ha cazado cuño toma 28 ostras creo que me ha bajado 120 toma toma todavía tengo chance todavía tengo chance vamos vamos por favor por favor por favor no me lo creo no dios mío top 5 casi tío casi si no hubiera sido por el internet bueno chicos hasta aquí el video de hoy espero que les haya gustado si es así dejar su like suscríbanse al canal compartan el video con todos sus amigos familiares con quien sea para seguir creciendo y ser una grandiosa familia como les dije estos son videos un tanto apresurados pero estaba entretenido por lo del pollo la verdad bien espero que les haya gustado el video nos vemos mañana cuídense mucho compartan el video con todos sus amigos y familiares con quien sea para seguir creciendo y ser una grandiosa familia y nos vemos mañana chicos adiós chau 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 chau